Me sé que derrimas, me canse de escribir puras poesías Quiero hacer un film, cuantos personajes puedo describir Que mezclados juntos sean igual a mi Llenándome la boca en otros idiomas Porque me da miedo darme cuenta que lo que me pasa me pasa a mi Y no a mi alter ego, si busco encuentro y prefiero esta noche dormir Cambié mis planes para que me quieran más Me acostumbré a sentirme chica en la ciudad Lloré por alguien que nunca me puedo amar Cedí mil veces con tal de escucharlo hablar Cedí mil veces con tal de escucharlo hablar Hay fallidas versiones de mi vendidas Cuántas veces lloré por él Cuántos amigos perdidos Cuántas peleas conmigo Donde el día ya pueda haber cien Cambié mis planes para que me quieran más No pude caminar tres cuadras sin llorar Pensé diez veces en dejar la facultad Soñé sin sueño donde no cantaba más No pude caminar tres cuadros sin messi alproducto no tanto como Y no pude caminar tres cuadras sin lloré por tener un todo Ay, me muero de vergüenza.